No tengo el algoritmo, pero tengo algo de ritmo Pa' que cierre los ojitos, muevas el culo bien rico Nunca me identifique con tu crush Estereotipo creo que te mereces algo más que eso Manes bajitos, luego me sale con que quizá haya alguna chance Pa' finalmente vernos tú y yo solitos Sabes bien que te tengo tanto apetito Me sube los humos y juega conmigo Pero no hablas en serio Y desearía que lo fuera Demasiado misterio Te deseo que no me lo creas Me enteras los nervios De tu manía traicionera Demasiado misterio Te deseo que no Siempre me fío de tu mensaje tan bonito Con tu tonadita tentadora y sensual ronquidito Y dándome plan, jugando con el azar Me hago la escena completa, el viaje mental enterito Siempre me fío de aquella foto temporal Clásica con el legging semi-transparental Pero nunca se concreta entre los dos Se siente vacío como perder de local Luego me sale con que quizá haya alguna chance Pa' finalmente vernos tú y yo solitos Sabes bien que te tengo tanto apetito Me sube los humos y juega conmigo Pero no hablas en serio Y desearía que lo fuera Demasiado misterio Te deseo que no me lo creas Me alteras los nervios Con tu manía traicionera Demasiado misterio Te deseo que no me lo creas Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh No puedo confiar en ti si nunca me atiendes No puedo creer en ti si nunca me atiendes No puedo confiar en ti si nunca te deseo Aunque no me lo creas Gracias